Nada va a pasar Esto es Austin, Miego Flow Yaga y Maki, Guayo el bandido, OG Black Pero voy directo a la disco en busca de handeo y de aventura Pero entrando a la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, me tiene en su mira Bailando maquina lo que va a ser Entrando a la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, me tiene en su mira Bailando maquina lo que va a ser Rompan fila, dale, rompan fila Tipo y que la ya llegaron los tila activao Ready en la mira estoy set Sin miedo, sin pensarlo, sin pena, sin juicio Rompan fila, dale, rompan fila Una sicaria va detrás de un tila activao Ready en la mira estoy set Por la cuarenta con el valor mal precipicio Yo ando equipao, bien guiao, bien paseao Que no se pongan zapao Saben ellos, saben que yo ando lindao Yo siempre ando equipao Ella es así, ella mata cualquiera Por eso ando con ella, por eso vuelvo con ella Ella es así, ella es así, ella mata cualquiera Por eso ando con ella, por eso vuelvo con ella Entrando a la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, que bailando maquina lo que va a ser Arrancando la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, que bailando maquina lo que va a ser Estamos a los locos, estamos a los locos De un seco sentido, festivalos federales Incuentos, saludares y un par de panas leales ¿Quién está listo? Va a amanecer en la disco Bebiendo Blue Label y bajando nico Con la cabeza y pa' la cerveza Vamos a enamorar pieza por pieza Cómo se logra y cómo se interesa Me gusta eso cuando le das la mierda Yo te digo esta canción, para le llore Lucha a Colombia, no tome por él Siempre ando con mi poré